El éxito en un alumno para mí es que consiga vivir de lo que quiere. Esto se nota que te gusta, disfrútalo, porque no es mejor, solamente se hace más grande. Entonces creo que si te gusta el teatro, si te gusta interpretar, si te gusta hacer cine o un corto, lo haces con colegas o lo haces para una superproducción, no es mejor, es solo más grande. Si yo estoy en una obra de teatro y estoy viendo a un antiguo alumno, estoy viendo a un alumno, y veo, fíjate el vestuario, fíjate la luz, qué bien puesta está esa música, el mueble, qué bonito queda. Es que no me está gustando la interpretación. Te fijas más en lo malo, yo creo. Cuando algo no se entiende, cuando no lo hace bien, cuando te fijas más. Cuando algo funciona realmente fluye y te fijas menos. Entonces, la literatura es de las pocas cosas que te permite vivir otras vidas, igual que la interpretación. Yo no concibo la vida sin literatura. Si estás pensando en comprarte una casa, pagar la luz, el agua, tener una familia, quizá no sea el camino ahora mismo. Hay historias que hay que contar, hay historias que merecen la pena contarlas. Y luego hay veces que tienes la historia pero no te ves capaz. Yo tengo una historia dándome vueltas dos años y no he sido capaz de escribirla todavía. La tuya, pero vaya pedazo de preguntas que me has hecho, cabrón. Sí, la verdad que es que fue lo que pensé yo también. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al capítulo 5 de La Trágico Media Podcast. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy, muy, muy especial para José, para mí y para todo aquel que haya pasado por la ESAS de Murcia. Y nada, ella es Sofía Iroa, ella es profesora de teoría teatral. Vamos a hacer lo más épico. Venga, vale. ¡Sofía Iroa! Tenemos público, pero no aplaude. Tenemos público, pero no aplaude. Bueno, pues lo que decía, profe de teoría teatral en la ESAS de Murcia. De antemano digo que es una de las profes favoritas de todos los alumnos. Por algo será, ahora lo vamos a descubrir. Y nada, vamos al lío ya. Vamos al lío. Bueno, Sofía, pregunta obligatoria aquí en el podcast. A todos los invitados se lo hacemos, ¿vale? Vale. Te creo que la estás leyendo ya. No. Mejor. Me refleja la pantalla, no veo desde aquí. Estupendo, estupendo. Mantengamos el misterio. Sofía, ¿qué es para ti interpretar? Hostia. ¿En qué sentido? ¿En todos los sentidos? Vamos a intentar darle... Podríamos hacerlo primero en el sentido más amplio de la palabra y después en el sentido más... Viniendo a lo que tú te dedicas a la teoría teatral. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. No sé. ¿Todas las preguntas son así? Casi todas. Vamos a estar dos días aquí, ¿no? Bueno, algo como un... Como un... Interpretar es esto. Interpretar es encarnar un personaje para mí. Siempre. Lo que pasa que vosotros me conocéis. Yo soy más del texto del personaje, el contexto, el autor, la época... O sea, todo personaje que tú interpretas tiene un código que es lo que tú tienes que entender para poder transmitir. Y hay algunos personajes que precisamente por sus características, por cómo son, por lo que hacen, por lo que dicen, se han convertido en universales porque a cada época, a cada persona le han dicho algo diferente. Y esos son los que realmente valen la pena, ¿no? Es que tú interpretes algo que trascienda su época, su autor, su lugar y se haga universal. Y a ti te diga una cosa, a mí me diga otra, a él te diga otra, ¿no? Eso es... Respuesta maravillosa. Perfecto. Las cosas como son. ¿Era eso? ¿Sí? Vale. Sí, sí. Para ver si Sofía se puede acercar más al micro, digo yo, porque como hay tanto ruido de... No, pero... Esto es nuestro primer exterior. Sí, primer podcast al exterior. Esto, otra cosa que creo que ya lo has hecho, cuando quieras decir algo a alguien, cuando quieras hacer un llamamiento o lo que tú quieras, la cámara es tuya, es tu micro y puedes decir lo que quieras. Por ejemplo, arroba esas de Murcia, pagarme más, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo. Que estaría bien. Que estaría bien también, la verdad. Pero es eso. ¿Vale? Pues... Solamente en Murcia se puede hacer un exterior en esta época del año en manga corta. Exactamente. Vamos a aprovecharlo. Bueno, a tú la siguiente pregunta. Ah, venga. Nos gustaría saber un poco quién es Sofía Iroa. O sea, quién eres, cuál es tu... Tu origen. Sabemos, yo sé que eres de Galicia, pero... Un poco más... ¿Quién es Sofía Iroa, que has estudiado, que es un poquito así un... Currículo. Bueno. Parecido. Pues sí, soy gallega, de Coruña. Estudié filología hispánica en Murcia. Mi padre daba clases en la Universidad de Murcia, era catedrático de prehistoria, nos vinimos aquí a vivir por él. Y yo ya estudié aquí y aquí nos quedamos. Quiero decir que no me planteé ahora mismo volver a Galicia, vuelvo todos los veranos. Pero la verdad que en Murcia se vive muy bien. Sí, eso es verdad. En Murcia se está... Y lo sabéis vosotros que al final uno se queda. En un momento determinado de mi carrera me planteé que lo que me gustaba era dar clase. Y empecé de becaria en la Universidad de Murcia. Estuve ocho años con una beca predoctoral y una beca postdoctoral. Pero luego empecé a dar clase en la escuela y me gustó mucho más. Y al final opté por la escuela. Pero, ¿a ti lo que más te gustaba era la docencia? Sí. ¿O el mundo de la literatura, de la teoría teatral, que es lo que... No, yo... ¿Has ido viniendo solo? Eso fue bastante casual, en realidad. Yo cuando terminé la carrera, yo me iba a dedicar a literatura hispanoamericana. Era mi especialización. O sea, yo... Los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, de esta gente. No sé si nos van a atacar con un helicóptero. Bueno, parece que hay un helicóptero o algo fuera. Bueno, cosas del directo, no pasa nada. Pues creo que es la lavadora del vecino. Pues parece que van a venir los suatos ahora mismo aquí a bajar a la terraza, tío. Sí, pero no sé. No sé. No te preocupes. Tú sigue contándonos. Mientras que lo digas, el micro se va a escuchar. Vale. Sí. No sé qué me estabas diciendo. Siempre he querido ser docente. Sí, exactamente. Siempre. Siempre me ha gustado. Claro, no sé ya si vino antes lo que viene siendo el mundo de la literatura o tú tuviste muy claro que querías dedicarte a la docencia, sea lo que sea. Yo quería dedicarme a la docencia, pero empecé con eso, con la literatura hispanoamericana y yo siempre había hecho teatro. Durante los años de universidad yo estuve en el TEU. Ahí queremos entrar. Ahí queremos entrar. Yo era actriz. He sido actriz en el TEU de Murcia, en una promoción además del TEU de Murcia que yo creo que no ha habido otra igual, pues con César Oliva, con Eva Torres, eran compañeros míos, con Pedro Yagüe, que está siempre nominado a los Max, con Carlos Santos, que está siempre nominado a los Max, sabes, quiero decir, era una promoción espectacular y esa era mi parte teatral. Cuando termino la carrera y me voy con una beca argentina, estuve a punto de quedarme. ¿En Argentina? ¿En Argentina? Dando clase, porque lo que me gustaba era dar clase allí. Volví de churro, volví porque llamé por teléfono para decir que me quedaba y me cogió el teléfono mi madre, después de tres meses sin hablar conmigo, que yo me fui a Argentina, no, yo no llamé. Y sabían que estaba bien. Y entonces me cogió el teléfono mi madre súper nerviosa porque mi hermano había tenido un accidente, le había atropellado un taxi en la Gran Vía, no sabían cómo estaba, estaba en urgencias, y ahí me volví, o sea, me volví de churro porque yo llamaba para decir que me quedaba. O sea, que gracias a tu hermano... Sí, que luego se rompió la clavícula, no se hizo nada, el tío. Vamos a hacer lo típico de Poca Jack. ¿Cómo se llama tu hermano? Jorge. Jorge, gracias. Gracias, porque gracias a ti... Porque gracias a ti, Sofía Iroa, está en Murcia. Y espero que estés bien ya. La rontura de clavícula se recupera. Ya está, mejor, mejor. Joder, qué guay. Bueno, pues ahora que ya conocemos un poquito más de Sofía, vamos a entrar ya en meollo, a lo que todo el mundo está esperando. Tengo aquí una pregunta. Esta la ha hecho, esta tengo que decir que la ha hecho Alfonso. ¿Durán? Alfonso, este hombre. Venga, pues dale tú. Sé valiente. Exactamente, ve también. Le iba a hacer yo, pero sí al otro. A ver, yo quería saber si tienes preferencia por alguno de los tres itinerarios de los que cursamos en la sala. Pongo en antecedentes por si nos ve a alguien que no esté familiarizado con la Escuela de Arte Dramático. Damos tres especialidades, teatro textual, de creación y musical. Yo creo que sé cuál es la respuesta, pero quiero también que lo hablemos. Vale, queremos polémica, ¿no? Hay que decir que tienes delante a cuatro personas que están en musical. Sí, lo sé, pero no me condiciona para nada. Además, ya lo tenéis más que superado. No, yo creo que... Me extraña que Alfonso me haga esta pregunta porque me conoces. Es que te iba a... Sí, pero es que te iba a hacer otra después. Sabes que realmente no tengo preferencia. Ya. Realmente no tengo preferencia. Es más, si queréis polémica os puedo decir que no creo en los itinerarios. Oh, me gusta. O sea, que considera... Considero que un buen actor tiene que saber de todo. Un actor completo, una actriz completa, tiene que saber cantar, bailar, interpretar, moverse, manejar su cuerpo. Tiene que saberlo todo. Y la especialización está muy bien, pero creo que son itinerarios muy artificiales. Es más, cuando yo trabajo en un taller de cuarto, que sabéis que suelen darme talleres de texto, no de musical, porque no tengo el piano, aunque es simétrica, ni de creación, cuando trabajo con un taller se ha dado la paradoja. Ha habido años donde el taller de texto era más musical que el musical, que era más de texto, o donde el taller de creación era más de texto que el taller de texto, que era más creativo, o no son compartimentos estancos. ¿Y cuál era la otra pregunta que quería hacerle después de esta? No, porque yo te iba a decir que yo sé que tú has... Sé que has escrito muchas obras de texto, pero musicales también. Musicales, sí. Musicales escribidos. Un musical de Alicia en el País de las Maravillas y otro del Gato con Botas. Es que el Gato con Botas, yo lo vi que estuvo hace algunos años, puede ser, en el Romea. En el Romea, sí. Sí, sí, por eso que yo sabía que no tenía... Y musical de Alicia en el Teatro de los Circos, sí. Que yo sabía que no tenía preferencia porque Sofía de Iroa lo mismo te escribe lo que sea, vamos. No, claro, claro. Además, adaptar una canción realmente, o hacer la letra de una canción, como hicimos para el Gato con Botas, pues la hice con un chico que no sabía música, sabe música pero no sabe escribirla, vamos. Sí, que no es músico. Es músico. Y él tarareaba y entonces, bueno, pues métricamente coincidía todo, ¿no? No hace falta... Repetaba los acentos y lo repetaba todo. Sí, sí. Entonces, sí, pues sacamos las letras así a base de tarareo, ¿no? Es verdad que me acuerdo que tú un día en clase nos dijiste a nosotros que a ti también te gustaría participar en un taller de cuarto de musical, porque lo que acabas de decir, que lo que viene siendo la métrica, los acentos y todo eso, a ti se te da bien. Sí, la métrica sí, lo que nos tocó es el piano. Bueno, pero bueno. Claro, al final es dramaturgia. Lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, a lo mejor en el itinerario de musical siempre eligen en cuarto la dramaturgia musical, el profesor de música que haya, pues por... Tiene sentido. Sí, tiene sentido, pero que también podrías dar tú esa... Porque al final los acentos de la música sabemos dónde están. Claro. Sí, y a veces traducís los textos de las canciones de una forma muy literal en los musicales. Y yo creo que tendríais que hacerlo de una forma más imaginativa, como que queréis ser tan respetuosos con el original, ¿no? Sí, también depende del estilo del musical, porque no es lo mismo adaptar un musical que sea muy... ¿Muy famoso? Sí, no, no sé. No es lo mismo adaptar New Seas, por ejemplo, que es la historia de una fábrica de unos chavales de tal y cual, que adaptar, por ejemplo, Heidestown. Que Heidestown es como mucho más poético, es mucho más... Sí, es diferente. Al final, a lo mejor me equivoco o a lo mejor no, pero es como los textos de Shakespeare también, adaptarlos al castellano, también tiene que ser muy complicado por la métrica, la forma de leerlo en inglés, no tiene que ser lo mismo que leerlo en español. O sea que va un poco por ahí que... La cuestión rítmica en el teatro de Shakespeare la perdemos completamente. El pentámetro ya en vico, lo sabéis, en realidad tiene que sonar todo el tiempo, tutum, 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 y eso lo pierdes. O sea, al final lo que transmite Shakespeare en su teatro es el latido del corazón. Y dicen, y eso es muy bonito, que si lo haces bien, y lo interpretas bien en inglés, consigues acompasar el ritmo del corazón del público a tu verso. Y eso tiene que ser para verlo. Tutum, 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 y que esté el público ahí, como contigo. Eso es como una reíbalo bestia, ¿no? Sí, qué guapo, tío. Vámonos de rabio, vámonos a ver así. La gente de Londres hace eso. Claro, entonces, bueno, ahí te la juegas. ¿Qué quieres? ¿Darle el sentido o darle el ritmo? Que te entiendan lo que estás diciendo o transmitir el sonido. Es muy complicado. ¿Y se ha conseguido alguna vez hacer eso aquí en España? Pues uno de los mejores traductores del teatro de Shakespeare es Ángel Luis Pujalte, que es de la Universidad de Murcia. Y todas sus traducciones, vamos, ha ganado un montón de juicios de plagio porque se las han intentado copiar en todas partes. Son muy buenas. Hay momentos del teatro de Shakespeare, como por ejemplo, el conjuro de las brujas de Madve. ¿Sabéis que Madve da mala suerte? La tragedia escocesa de Shakespeare. El conjuro de las brujas tiene un sonido. Entonces, el tío ha conseguido hacer una traducción que transmite ese sonido. Es muy chula. Os la recomiendo. ¿Y se ha llegado a lograr un poco lo que ha dicho antes del latido del corazón? En español no. En español no, porque nosotros nuestra métrica es siempre de golpe final. Entonces no se puede. No tenemos ningún verso que haga eso. Que tenga rima interna. Así, de esa forma. Hay que aprender inglés. Hay que aprender inglés. O sea, seguirnos a Shakespeare's Globe y no ahí a Londres. La última vez que estuve yo en Londres estuve a punto de ir a ver una obra de Shakespeare's Globe. ¿Y por qué no fuiste? Pues voy a decir la verdad. Porque ponía la duración de la obra. Duraba casi cinco horas. No me acuerdo de la hora que era. Y no quedaban entradas sentadas. Ah, amigo. Quedaban entradas de pie. Entonces yo pensé en cinco horas de pie. Pero sí que es verdad que estuve a punto. Si hubiera habido para verlo sentado creo que tiene que ser una experiencia súper chula. Hombre, ¿y de pie tienes la experiencia que realmente tenía el público de la época? Ya, ya. Pero cinco horas... Ya, no estamos acostumbrados ya. No, la gente aguanta tanto tiempo de pie. Ahí es el nombre. Aguantar, aguantaban. Antes sí. Antes sí. No les quedaba de pie. Yo digo ahora. O sea, tú ahora irías a ver una obra, la que sea, y estar cinco horas de pie. Bueno, hay musicales en todos sitios donde puedes comprar entradas de pie. Que son stand tickets o algo así se llaman. Y a lo mejor ves Hamilton por 15 libras. Pero ves en el gallinero y de pie. Pero yo creo que tampoco lo vería. No lo sé. Yo tampoco. Yo creo que no es necesario hacer esos tipos de sacrificios. Yo creo que tampoco. No sé, no sé. Bueno, bueno. Pero o sea, hay una parte del teatro que lo que trata precisamente es de incomodar al público. Yo recuerdo una obra de Angelica Lidl que nos sentó como balas de paja por el suelo cinco horas. Llega un momento que es incomodísimo, pero te crea una sensación. Claro, es lo que el autor quiere. Es lo que pretende. Pero estar incómodo para ver algo que no está pensado para eso es diferente. No merece la pena. Vale. Bueno, pues muy bien. Me gusta también esto. Vamos con esta. ¿Con esa? Sí. No, espera. No, esa no la vamos a hacer. No, es que estoy pensando en las preguntas de después. Entonces, no. Esto va... Claro, es que... Claro. Tenemos tensión dramática, va gradual, para arriba, va... Vamos para todos lados. Vamos para todos lados. Vamos, vamos. Ahora ya hemos tenido un momento muy formalico, pues ahora ya relajamos. Vale. Yo estoy relajado desde el principio. Yo creo que también, ¿no? Yo también, porque estoy recién levantado, entonces estoy... Estamos aquí. Estoy súper bien. Me voy a callar. ¿Eh? Eh... No. Vale. Vale. Sofía, vamos a pasar ya un poco a términos académicos. Hostia. Vamos a mejor. Vamos a mejor. Luego cambiaremos, tú no te preocupes. ¿Cuál es para ti el éxito en un alumno? El éxito en un alumno para mí es que consiga vivir de lo que quiere, de esto. Pero me vale que salgan todas las televisiones, me vale que dé cursos de teatro, me vale que haga publicidad, me vale lo que ese alumno considere que quiera hacer, que consiga vivir de esto. Al final, que lo que cada alumno considere como éxito, que lo consigue, ¿no? Pertenezca al 8% de la gente que vive de esta profesión. Pero... No que sea más o menos conocido. No, claro. O sea, a mí la gente que hace teatro, por ejemplo, no suelen ser grandes estrellas del cine. Me parece súper digno y me parece un exitazo. Qué bueno. Te iba a preguntar, pero se me ha olvidado, así que te pregunto una cosa. Porque claro, para ti, como le preguntaron al Banderas, para ti el éxito y la fama no tienen nada que ver, supongo. No tienen nada que ver. No. No. Y, de hecho, yo creo que si esto te gusta, te gusta ser grande o pequeño, tengas éxito, fama o no. Si no te gusta cuando actúas para 200 personas, no te va a gustar actuar para 2000. En eso estoy de acuerdo con... Le hicieron una entrevista a Shakira hace años. A mí es que Shakira me gustaba cuando era una cantante colombiana que casi nadie conocía. Y, entonces, dijo que el marido de Gloria Estefan, Emilio Estefan, que es uno de los grandes productores, ya se lo dijo cuando la ficharon. Le dijo, esto se nota que te gusta, disfrútalo, porque no es mejor. Solamente se hace más grande. Entonces, creo que si te gusta el teatro, si te gusta interpretar, si te gusta hacer cine, un corto, lo haces con colegas o lo haces para una superproducción, no es mejor. Es solo más grande. Te tiene que gustar en pequeñito también. Y creo que no son mis alumnos. Saben, ¿no? De hecho, fijaos, no hay un ranking de esto, pero os puedo decir que la gente que vive del teatro, del cine, los que han salido de la escuela, han triunfado, son los que estaban en todo. Que desde primero estaban haciendo un corto con un colega, en un montaje de no sé qué, haciendo una figuración en el montaje de otro curso, yendo a los castes de dirección. Son gente que ya estaba ahí haciendo cosas. Claro que… Que disfrutaban de lo que hacían. Joder, qué guay. Y eso está guay. O sea, que tú recomiendas a la gente que está ahora en primero, que está empezando, que aunque sigan estudiando arte dramático, obtener alguna academia o lo que sea, que hagan todo lo que puedan y más. Hombre, que se involucren en todo. Es que si no les gusta lo que hacen ahora, no les va a gustar después. Totalmente. Al final eso es como una práctica anticipada, ¿no? Sí. Hombre, yo sé que hay profesores de interpretación que dicen que mejor que no trabajéis así, de primeras, porque se cogen vicios. Yo no… Creo que se gana más de lo que se puede perder con eso, ¿no? Que vas a coger vicios. Coges tablas, coges contactos, coges gente que… Sí, y si coges vicios, pues al final… Pues al final es cuestión de técnica, quitarte. Sí, claro. Se pulen y se corrigen. Yo creo que sí, que todo lo que hagáis es importante. Y de hecho creo que en la carrera falta más implicación estudiantil. Quiero decir que estáis muy aislados, muy en la burbuja de la escuela de arte dramático y no os veo que salgáis los jueves, que vayáis al cine, que vayáis a fiestas de otras carreras… Esa parte… Sí, yo creo que eso también es verdad. Pero también creo que va un poquito en… Bueno, en cómo es cada alumno. Pero sí que es verdad que yo sí que lo he notado que cuando uno se mete… Vamos, he estado en la escuela como… 13 años. O sea que… Y todavía tengo que hacer el TPG. O sea que… Sí que es verdad que cuando te metes en lo que es la burbuja de la escuela es como que te absorbe mucho. Ya que te absorbe, aprovecharla todo lo que podáis. Sí, te absorbe, pero es verdad que sí que a lo mejor esa parte más participativa y esa parte más tal también depende de la promoción, depende de los compañeros que tengas, depende de muchas cosas. Pero bueno, arroba alumnos de la ESA, ir a las fiestas de otras facultades y hablar con otra gente y relacionaros y… Sois universitarios. Untaros, untaros, llenaros de mierda hasta las trancas para que podáis… Que al final hay más vida detrás de la escuela de arte dramático y ya está, y no pasa nada. Es verdad que se toma una burbuja a veces en la escuela… Sí, es verdad. Que… a mí a veces me da pasafactura. Ya que estáis en burbuja, aprovecharla todo lo que… Exacto, también trabajar por y para la escuela también y ayudar a los compañeros y… Y estar ahí. Eh… Muchas gracias Sofía, me ha gustado la respuesta. Está muy chulo. Está el público también flipando con la respuesta. Vale. Es un público muy silencioso, se portan muy bien. Sí. ¿Cuál es la característica que más te gusta de un actor? Cuando tú tienes un alumno que… y vas a verlos, obviamente que ves muestras, ves talleres… ¿Qué es lo que más te gusta ver de un alumno tuyo, de un actor que digas tú, guau, qué bien? O incluso de algún ex alumno que está trabajando fuera o… Yo a mis ex alumnos voy a verlos siempre que puedo, ¿eh? Eso es. Siempre. Pues creo que es un conjunto de cosas, no te fijas solo en una, ¿no? Un actor que te funciona, que ves, que te transmite, son muchas cosas. Pero si me tuviera que fijar en una sería la voz. La voz. Que se le escuche bien, que se le entienda bien, que proyecte, que sea un actor orgánico, que lo que diga lo entienda, que tenga sentido. Yo creo que lo que más me fijo son la voz. ¿No? Sí, sí, sí. Cuando vais a ver un actor, o sea, realmente es lo básico. Que se le entienda lo que está diciendo, que te lleve. Si es de musical, que al cantar, cante, transmita, ¿no? Y al hablar también. Y al hablar también. Me acuerdo que el año pasado fui a ver el Rey León, el musical. Y ella, porque ella también fue a verlo. Y me acuerdo que el actor que hacía de Simba, de protagonista, o sea, cantaba de maravilla. Cantaba que te mueres. Pero cuando hablaba, tenía, ya no solamente que proyecte y tal, sino que la curva que tenía al hablar, las antecadencias, las cadencias. Hacía lo que le daba la gana, chaval. Y era como, ostia, tengo ganas de que cantes, pero para que te calles. Te lo juro. Y me daba lástima, porque a mí el Rey León, mira. Es un tonto del G, pues a mí el Rey León es el más carado. Y cuando vi a Simba, que hablaba como con una anticadencia, que digo, tío, pues es que no se te entiende. Entonces, sí. Te fijas en la voz tanto en lo bueno, para lo bueno, como para lo malo. Hombre, te fijas más en lo malo, yo creo. Sí, siempre. Cuando algo no se entiende, cuando no lo hace bien, cuando... Se acentúa. Te fijas más. Cuando algo funciona realmente, fluye y te fijas menos. Pero yo sí me fijo mucho en la voz. Pero lo de acentuar el error, no el error, sino lo que nosotros creemos que no está bien, creo que es algo que está también en nuestra naturaleza. O sea, explico. Bueno, lo que iba a decir antes con respecto a las voces y todo eso, que a mí, por ejemplo, cuando voy al teatro o voy a ver un musical, no me gusta escuchar una voz, es lo que creo que estarás de acuerdo conmigo, no es que la voz sea preciosa, sino que la voz sea característica y que sea como de ese personaje. Para mí me gusta mucho identificar una voz con un personaje y decir, vale, esta persona no tiene una voz bonita hablando, porque hay personas, hay actores y hay actrices que no tienen una voz bonita, que no tienen una voz que la escuches y digas tu voz, qué dulzura. No, hay voces que son muy feas, pero son voces que son muy características para mi gusto, son muy características y son con mucha personalidad. Mira, para mí lo básico de una buena voz es la personalidad. Ya no es, para mí, por ejemplo, la voz de Joaquín Sabina, aunque no sea actor, me encanta porque tiene personalidad. Conforme pasan los años, conforme pasan los años tiene más. Le va quedando menos voz, pero bueno. Y lo otro, que os he dicho antes. No me acuerdo. Es que es temprano también. Lo de la voz, lo de la anticadencia, cadencia, ¿te refieres a eso? No me acuerdo. ¿Pero con respecto a los de musical o no? No, creo que era algo con respecto a lo que estábamos hablando, al tema este que estábamos hablando. De que la voz de una persona proyecte, de que se le entienda cuando habla. Sería mentira. No me acuerdo. Si no te acuerdas, porque tampoco es tan importante. No es tan importante. A lo mejor lo has dicho ya. Puede ser. Pues ya está. No sé. Me da igual. Ya sabemos que es en lo que se fija Sofía Iroa cuando va a ver algún teatro. Hombre, en principio sí. Entre otras cosas. Luego ya es un conjunto de todo, ¿no? Claro. Que sepa mover, que... no sé. Pero fijaos una cosa. Cuando te fijas en el detalle, es cuando algo no funciona. ¿Iba por ahí, Alfonso? Creo que sí. En lo de que nos fijamos en lo malo. Creo... Sí, eso, eso, eso. Vale. Eso, eso. Si yo estoy en una obra de teatro y estoy viendo a un antiguo alumno, estoy viendo a un alumno y veo, me fijo en el... fíjate el vestuario, como que bien tal, fíjate la luz, que bien puesta está esa música, el mueble, que bonito queda. Es que no me está gustando la interpretación. Claro. Que a mí lo que yo... a lo que voy es a que me enganche y no fijarme en nada de eso, que sea todo un conjunto y estar viviendo la obra, ¿no? Podríamos decir que tú cuando vas al teatro vas con... que esto suele pasar mucho, creo, al menos en mi entorno de amigos de la SA, ¿tú vas con ojo crítico o vas a disfrutar? Yo voy a disfrutar siempre. Eso es súper importante, porque hay gente que va con el ojo crítico de decir, tal, no sé qué, no sé cuántas, y es mejor, es lo que iba a decir antes, que yo voy más con él, voy a disfrutar y voy a gozar, sobre todo si salen amigos o compañeros o alumnos, que pueda verlo y decir, oye, qué bien que esté... Yo no voy con ojo crítico nunca, yo voy como una cría pequeña a disfrutar. Pero, si me sale el ojo crítico, malo. Claro. Eso es que no me ha enganchado. Claro. Y entonces es cuando te fijas en los detalles. Si no, en el momento lo vives, lo disfrutas, te metes en la historia y es después cuando tú analizas. Yo hay obras que me han impactado tanto, me he tenido que ir a mi casa de decir, no quiero ver a nadie cuando salgo del teatro, no quiero hablar con nadie, yo estoy en mi burbuja, y a lo mejor he analizado un par de días después. Porque en el momento lo vives de una forma tan intensa, que no eres consciente de la música, la escenografía, es después cuando puedes analizarlo, ¿no? Por eso hay veces que te, o sea, hay obras que te gusta ver dos veces, para precisamente eso, para después decir, venga, pues ahora voy a ir con un ojo un poco más crítico para analizar otras cosas y tal. Hombre, en la escuela lo hacemos cuando tienes que trabajar en un taller o los profesores que estamos implicados en eso, vemos todas las funciones. Claro, eso sí. Porque es necesario y porque todo el mundo puede tener un día bueno, un día malo. Sí, sí. Y además, ya os conocéis, los actores, siempre que vas a ver a un alumno en una función te dicen, ¿qué día viniste? El jueves. Ay, el viernes. El viernes fue cuando estuve yo estupendo. Yo voy jueves y viernes, así no me pasa. Claro. Pero nunca se disfruta tanto ni tan intensamente como la primera vez, ¿no? Ya, eso es verdad. La sorpresa del, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. A ver qué guay. Podríamos extrapolarlo a todos los ámbitos de la vida. Sí. A casi todos. No, al cine, por ejemplo, también. Sí. Al cine, igual. Al cine pasa lo mismo. No sé que hay un montón de gente que va diciendo, es que la puesta en escena, es que no sé cuánto. Pues tío, que diga. Yo me he reído, me he entretenido, o me he cagado de miedo, o he llorado, no sé. A mí me ha gustado. Yo para eso soy muy básico, pero bueno. Vale, Sofía, muchas gracias por tu respuesta otra vez. Parece que aquí me estás haciendo un favor. Vale. ¿Estamos ya con esta? ¿Esa? ¿O cuál era? Ah, esa. Me vale. Es que hay algunas preguntas que están aquí, pero que las personas que te van a preguntar, que no son las mismas, porque estas son nuestras, pero sí que están relacionadas. Entonces no queremos abrir ningún melón ahora. Vale. Para que tal. Pero yo creo que esto sí que podemos... Para abrirlo después. Es que no me acuerdo... ¿Por qué hoy he recibido...? Pero tenéis apuntado quién nos manda las preguntas. Si ayer recibí una nueva por la noche... ¿La ponemos? Claro, claro. Pues entonces ya tampoco te... O sea, que sois un podcast de éxito que ya tiene su público, que manda sus preguntas... Sí, 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 sí. A ver. Y gente que igual no te lo espera, que te escriban. Te voy a ser sincero, no es que manden sus preguntas, nosotros se las rogamos. Ah, mira. Exacto, nosotros escribimos para que ellos vayan a... Claro, claro. Bueno, entonces vamos a esta. Entonces no hay sorpresa, ya saben quién va a venir al programa porque entonces adaptan la pregunta a la persona o... Al... O sea, no todo el mundo. Hay gente que lo sabe y hay gente que no. Vale, vale. Claro. Pero no, pero los que te hacen las preguntas a ti... Sí. Saben que son para ti. Claro, saben que son para ti. Vale. La siguiente pregunta. Ya vamos a entrar un poco más en el terreno de tu especialidad, la teoría teatral, literatura... Y yo te voy a hacer una pregunta. Cargando. ¿Por qué crees, bueno, o por qué es importante la literatura para un actor? Por todo. Siguiente pregunta. Vale. No para un actor. La literatura es importante para la vida, para todo. Pero en el caso de un actor que tiene que transmitir, que tiene que interpretar, cuanto más lea, cuanto más viaje, cuanta más gente conozca, más fácil va a ser ese trasvase. Entonces, la literatura es de las pocas cosas que te permite vivir otras vidas. Igual que la interpretación. Yo no... Es que no concibo la vida sin literatura. No sé vosotros. Entonces, hay que leer un poquito más y un poquito mejor. Hay que leer entre líneas. Hay que saber qué es lo que se quiere decir. Hay que ver el subtexto después. Hay que transmitirlo. Si no lees, ¿cómo vas a hacer todo eso? Y que en algún sitio hay un libro para cada persona que le puede cambiar la vida. En alguna parte hay un libro esperándote. Eso está clarísimo. Solamente hay que encontrarlo. No. La gente que dice, es que no me gusta leer, es que no has encontrado el libro que te va a hacer lector. ¿Tú te acuerdas de qué libro fue el tuyo, el que te hizo a ti lectora? A mí los... Robinson Crusoe. Y fue una chorrada porque yo... Mi abuelo leía poco, pero Robinson Crusoe se lo leía todos los años. ¿El mismo? El mismo, cogía su Robinson Crusoe y se lo leía ese verano. Era un tío muy particular mi abuelo. Y yo era muy pequeña, pero dije, este libro tiene que tener algo si se lo lee todos los años. Claro. Y ahí ya está todo. Está el héroe, que sabéis la historia, se pierde en una isla desierta y tal. El armamento del héroe, todo lo que consigue recopilar para poder sobrevivir. A mí hay una parte de todas esas películas de zombis que sabéis que me gustan y de... Sí. Que es cuando... ¿Qué elementos tengo? ¿No? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué tengo? ¿Tengo un arma? ¿Tengo comida? Pues yo creo que eso me viene de Robinson Crusoe. De... Qué guay. Del momento en el que dices, a ver, ¿qué es lo que tengo, no? Y en realidad cualquier proceso creativo es eso. ¿Qué tengo? ¿Qué quiero contar? Y vamos a utilizarlo, ¿no? Es ahí ahora una de las siguientes preguntas. Claro que tú, como dramaturga, ¿qué proceso creativo llevas a cabo para escribir una obra? Es complicado. Porque sabéis que yo, en clase además, pregunto mucho por el proceso. Me llama mucho la atención. No hay un proceso único, cada uno tiene el suyo, tenéis que descubrir el vuestro. Yo el mío es bastante caótico. Porque yo hay veces que tengo una escena clara en mi cabeza. Y no tiene por qué ser ni del principio, ni del final, ni de nada. Una escena. Y entonces, si la tengo muy clara, empiezo por ahí. O al revés. Si hay algo que no sé cómo solucionar, empiezo por lo más difícil para luego ir a lo fácil. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo hice el musical del gato con botas, la escena que no veía por ningún sitio era cómo se conocen, el gato y el chico. Qué clase de relación hay entre estos personajes, cómo te haces amigo de un gato. Tenemos uno por ahí. Ahí está el gato. Entonces, como era la más difícil para mí, empecé por esa. Y una vez que establecí la relación entre ellos, ya fue mucho más fácil crear los personajes. Claro. Pero, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, yo tenía una escena muy clara en mi cabeza que era el té de los locos, ¿no? El conejo tomando el té con Alicia, tal. Entonces, empecé por ahí. Si tengo una muy clara, empiezo. Si tengo una que estoy perdidísima, también empiezo por ahí. Y luego voy componiendo un poco en plan colás. ¿Haces bocetos siempre antes de las escenas, antes de escribirlas? No. Yo le digo, por ejemplo, yo cuando tengo que escribir, escribo, en esta escena pasa esto, en esta escena pasa esto, en esta esto. Y luego desarrollo la escena. Tú eres mucho más organizado que yo, entonces. Pero me refiero, pero eso no... No sé dónde me va a llevar. Cuando empiezo no sé dónde me va a llevar. No lo tengo claro. Lo que sí hago, sí me he dado cuenta que es un proceso creativo lento, pero luego escribo muy rápido. Me explico. Si tengo una idea en la cabeza o estoy dándole vueltas a una idea, tardo muchísimo. Y todo me lleva a esa idea. Y estoy en un proceso de darle vueltas y vueltas y vueltas sin escribir ni una línea. Y vueltas y vueltas. Y a lo mejor en ese proceso, en esa etapa, me puedo tirar un tiempo. Dándole vueltas. O sea, sin escribir nada. Sin escribir ni una línea. O sea, tú pensando. Claro. Cuando me pongo a escribir, lo tengo bastante claro todo. Me sale bastante rápido. Claro, es como bien. Pero porque he tenido ese centrifugado previo de no escribir una línea y dar vueltas. Y eso agobia mucho, ¿eh? Sí. Si yo me pudiera hacer el esquemita como Alfonso y aquí va a pasar esto o aquí va a pasar eso, seguramente me tranquilizaría ver que tengo algo avanzado. No, yo avanzo muy despacio. Pero eso es un problema. Porque, a ver, sobre todo tú que me conoces, a mí me pasa que tengo todo muy claro lo que va a pasar en cada escena, entonces lo que hago es no escribirlas. Porque ya está, claro. Claro. Está escrito, sé lo que va a pasar, pero no lo escribo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el último momento y entonces de repente pum, 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 pum. Que también es verdad que no sé si a ti, o sea, supongo que sí, que una vez que te pones a escribir es como que ya que te has puesto, te metes, te concentras y ya va todo. Pero a mí, por ejemplo, al tenerlo todo tan bocetado y tan bien, luego lo que me cuesta es ponerme. Claro. Porque es como, si ya sé lo que tengo que hacer, pues ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Por eso digo que ella me conoce, o sea que es diferente. No, pero cada persona tiene un proceso diferente. Eso sí que me da cuenta, que no hay dos procesos iguales, ¿eh? Claro. Y que realmente lo que os funciona, en general, es el mismo sistema que utilicéis para estudiar. A la gente que estudia con música, para escribir, que se ponga música. La gente que estudia en cafeterías, en una biblioteca, que necesita pasear, lo mismo para cualquier proceso creativo, a la hora de componer un personaje, a la hora de... Porque es algo que tu cerebro identifica como que ya ha hecho muchas veces. Lleváis estudiando toda la vida, si lo piensas, es que empiezas con tres años en el sistema educativo. Es una barbaridad. Sí, sí. O sea, dedicamos una cantidad de horas a eso impresionantes en la vida. Entonces tu cerebro sabe. Lo mismo que hagas para prepararte un examen, lo tienes que hacer para crear. Claro, el problema es que Alfonso también se estudia los exámenes el último día. El proceso suyo está bastante claro. Por eso lo has tenido más de una vez en clase, ¿no? Más de un año. Sí, la verdad es que cuando por fin dijo de examinarse, me di cuenta de que nunca te había corregido un examen. No. No te habías presentado nunca. Yo nunca te suspendía, Alfonso, nunca te presentaste. No, es que ese es mi problema, que yo es como que lo voy dejando. Pero, oye, pero al final lo hice. Qué poca vergüenza, tío. Es verdad, Sofía es una de las pocas profesoras con las que yo he podido ser sincero de verdad. Es decir... Yo siempre aprecio la sinceridad. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay otros profesores que a lo mejor le... No de la universidad o del instituto, hay otros profesores con los que yo... Pero con ella siempre he podido ser... Pues, sé sincero. Ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti. Venga. ¿Te leías una obra cada semana o no? No. He leído algunas, pero no todas. De hecho, la última vez que me matriculé en literatura, empecé en plan, venga, una obra y cada semana... Que no es tanto. Que no es tanto. Que me leo novelas que son más largas en el mismo tiempo, pero bueno. Pero... Venga, vale. Creo que me leí tres, cuatro... Pero porque yo soy así. O sea, yo tenía compañeros en mi clase que cada semana se leían su obra. Pero es que luego entraba en los debates sin haberse leído la obra. Ya, pero como si no se notara, ¿sabes? Claro. Pero porque yo... Como si no nos fuéramos a dar cuenta. Pero yo entraba en los debates, pero yo sabía... Yo cuando entraba en los debates, yo sabía... O sea, yo sé... Tú sabías que yo sabía que no te habían leído. Yo sé porque yo... Yo sé por la experiencia que tengo que Sofía Iroa nota cuando un alumno suyo se ha leído la obra o no. Pero no que se la haya leído. A ver, la asignatura de literatura universal... Dramática. Dramática, perdón. Es que me he ido al instituto, tío. Eh... Literatura dramática de primero, pues te tienes que leer una obra cada semana, ¿vale? Y entonces en la clase pues se hacen debates. Yo las semanas que no me lo leía decía... Bueno, pues yo no me lo leo, pero si hablan de algo y estoy en clase... Pues... Y entonces yo sabía que abríamos el debate y me ponía a hablar y entonces Sofía me miraba y yo pensaba... Pfff... No ha colado, vamos. Ni de coño. Ni de coño. Y yo sé que Sofía lo nota. O sea, Sofía nota hasta quién se ha leído el libro por la mitad. O quién ha empezado y no se lo ha leído. Pero bueno, yo me hago la rubia muy bien, ¿eh? Claro, pero que bueno, que al final es lo que... A mí una de las cosas que más me gusta de Sofía como profesora es que... No te trata como un alumno del colegio, como un alumno de un instituto. Es que no sois alumno. Hay profesores que te tratan como... Ah, venga... Y vamos... Y Sofía lo que a mí, por ejemplo, hace que yo tenga esa confianza para ser tanta... Y al final, pues, he aprobado al final. Al final, mira. O sea, claro, al final se... No, pero porque Sofía tiene algo muy claro. Es que me acuerdo que una vez estaba... Después de salir de clase contigo... Tú no te acordarás, pero yo sí me acuerdo porque a mí, no sé, me hizo ilusión. Hay ilusión, tampoco hay nada de otro mundo. Pero yo me acuerdo que te dije, joder, Sofía, me gusta mucho cómo dan las clases. Porque nunca había recibido... O sea, nunca había dado literatura como hasta ahora y tal. Y tú me dijiste, es que tengo muy claro lo que no quiero hacer. Y como tengo claro lo que no quiero hacer, sé lo que quiero hacer. Y yo me dijiste, tú, bueno, no te acuerdas. No, no me acuerdo. Pero claro, al no tener claro lo que no quiero hacer, es como que sus clases salían mucho más rodadas y, no sé, y era diferente. Pero eso también... Se aprende de los buenos profesores y se aprende mucho más de los malos. Sí. Yo he tenido clases soporíferas de literatura. Pero soporíferas. A mí me han llegado a preguntar cómo se llamaba la tía del Marqués de Santillana. Cosas de decir, pero ¿qué necesidad hay de esto? ¿Por qué tengo que aprenderme yo esta mierda? Entonces, lo que sé que no puede ser es crítica literaria. Yo que un alumno mío me sepa decir lo que se ha dicho de una obra de teatro y esto es así y este es el personaje y esta es la implicación. A mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que tú te la leas y tú me digas qué te ha dicho a ti. Y que aprendas a leerla y cada vez que leas más vas a poder comparar más, hablar de autores, de estilos, de otras cosas. Y acabarás sabiendo mucha literatura, sí. Si no, lo que haces es un recitado de crítica literaria. Totalmente. Han dicho de esta obra esto, esto y esto. Ya está. Létela. Cuesta más, sí, porque hay que leérselas. Claro. Al fuso. Pero una vez que te la leas, ya se te ha quedado para toda la vida. No es me acuerdo de una fecha. No, es esta obra. A lo mejor no me acuerdo, me la leí hace tiempo, pero la vuelvo a leer. Ah, sí, es esta. Y ya está. No es tan, o sea, no es tan difícil. Claro. ¿Tú te tienes que leer, o sea, releer algunas obras? Muchas, muchas, sí. Sobre todo, a mí se me olvidan muy rápidamente los nombres, por ejemplo. Sí. Hay algunas que ya no me releo, me aburro de ellas. Pero... ¿La Celestina te la tienes que releer todos los años? Todos los años, no. A ver. Eso no estaría pagado, tío. No sé. No sé. No sé cómo mi abuelo hago en el mismo libro. Con Robinson Crusoe. Con Robinson Crusoe. Con Robinson Crusoe. Pero... Pero sí, sí. Y hay algunas, hay algunas que hasta me da envidia. Yo expliqué Hamlet esta semana a un grupo de primero, y el pensar, ostras, ¿qué se siente al leer Hamlet por primera vez? ¿No? O sea, yo eso ya no me va a pasar más. Claro. Y hasta me da envidia el pensar, ostras, es que... Eres actor, te lees Hamlet por primera vez, te tiene que decir algo. No sé. ¿No os acordáis vosotros de alguna obra así de decir, ostras? No me acuerdo de obras raras que he leído. Que te ha impactado por lo raro. Como era la de la que hacíamos, la que te ponías canciones... Ah, usted no está aquí. Esa sí me la leí. Usted no está aquí. Esa fue de la que dije, venga a ver, voy a ver. Y de repente pon una canción y yo, ostras, ostras. Es que te hablaba también de la ventana indiscreta, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía imágenes, tenía mapas de Google, sí. A mí me gustan las obras raras. A mí me acuerdo, yo a mí me quedo más con las obras así raras. O sea, luego las recuerdo casi que más. A mí esa me costó, me costó trabajo. Pero una que me llamó mucha atención fue la de... Es que no me acuerdo del título, pero me gustó. Que es así una obra corta... Que era que el marido... Era como carnaval y el marido... A la llamada de Laurel, ¿no? Esa, la llamada de Laurel. Yo esa no me la leí. Pues esa está muy chula. A mí esa me gustó mucho. Yo me acuerdo que me agobiaba un montón la que nos leímos que no llegaba nunca a la extensión de tren. O algo así. ¿Dónde está Sula Lume? Ah, donde está Sula Lume. Sula Lume. Las fotografías de la vida del Caralán, pues sí. Con lo cual consigue lo que pretende, que es precisamente eso. Claro. Bueno, pues ya que nos has preguntado tú esto... ¿Veis como si te lees la obra luego te acuerdas? Sí, eso es verdad. Si yo os hubiera dicho, venga, características del teatro de Alfonso Sastre. Hostia. Incomodar al público. Te lo aprendes y se te olvida. Pero así no se te olvida. Claro. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Bueno, si fueras a una isla desierta, ¿qué tres libros te llevarías? ¿Libros u obras? Te voy a decir que podemos abrir a novelas... Sí, por qué ser obras de teatro, por qué ser novelas... ¿Tus tres libros? Vale el libro electrónico y me llevo todo. No. No. ¿Tres? Pues no lo sé. Que fueran largos, por lo menos, para que me duraran más, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar en la isla desierta? No sé. Esa es buena pregunta. Pues toda la vida. De Ray Paz, El Quijote... No sé. Libros largos, ¿sabes? No he dicho ninguno de teatro. Qué mal estoy quedando. Bueno... Es que cada uno lee lo que... Exactamente. Tú, para... O sea, para... Me llevaría novelas, me duran más que una obra de teatro. Claro. Eso seguro. Una obra de teatro se lee bastante más... Mucho más rápido, no sé. Y si te tuvieras que llevar una obra de teatro... Si me tuviera que llevar una obra de teatro... Para siempre. Jamás. Para siempre. Que ya tú, vale. Aquí lo tengo. No lo sé. No lo sé. No sé cuál me llevaría. Déjame pensarlo. Haceme otra pregunta. Voy pensando. Venga, vale. Ah, sí. Mira, esta que más o menos va también del mismo estilo. Tú, a una persona que esté empezando ahora a... Por ejemplo, algún alumno de primero que haya empezado ahora a leer teatro de verdad... O... No sé. ¿Qué autor o qué autora recomendaría para que empezase? Aunque no esté dentro de la escuela. Da igual. Hombre, yo... Yo hago las recomendaciones personalizadas. Quiero decir que... No se me da mal, ¿eh? Encontrar un libro adecuado. Pero y si no conoces a la persona. Pero si no conozco a la persona, así en general... Realismo, naturalismo. Para que engancharás. Es mucho más fácil. No le vas a decir... Empieza por los griegos, ¿no? Empieza por Edipo Rey. Ibsen, por ejemplo. Me gusta mucho. Cualquiera de Ibsen. Ibsen es un autor que a una persona joven le está diciendo... Prefiero la verdad aunque duela. Y eso siempre es interesante, ¿no? ¿Qué sois? ¿De los que te quitas la tirita rápido o lento? Bueno, pues es un poquito eso, ¿no? Ibsen. Ibsen. Ibsen, señoras y señores. Vale. Eh... ¿Has pensado en la obra? No. Pero bueno, Ibsen me llevaría, yo que sé, el pato salvaje, por ejemplo. Estupendo. El sueño una noche de verano, de Shakespeare. Una de Lope. Cualquiera. Vale, vale. El sueño una noche de verano lo hice yo el año pasado en Alquibla con críos de 6 años. Es una obra que funciona siempre. Es una obra que funciona siempre. Súper, súper, súper chulo. Súper, súper chulo. Súper chulo. Y a los... Y los críos me decían... Wey, una... Una cría... Me... Yo tengo como dos anécdotas que marcan como... Mira esta. Una en El Principito. Me... Me encogió muchísimo, pero me pareció súper bonito en El Principito. Lo hice también ahí en Alquibla. Con críos de 5 o 6 años que casi que ni leen. Ajá. Y cuando llegamos al final, al final, pues ya pues... El Principito, el chaval que hacía El Principito, tenía como un pequeñico monólogo diciéndole a su amigo que tal, que iba a volver, que no sé qué. Eh... Bueno, pues la cría... De repente llegamos al final y entonces yo le dije al crío... Aquí cuando termines de decir esto, cierran los ojos porque... Y empezó a llorar la cría. Y digo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tal? ¿Qué te pasa? Y me dice... Es que yo no quiero que se muera. Y yo... Y entonces lo bonito fue que todos los compañeros se pusieron a decirles... Pero no, no se ha muerto. Está en el planeta, que no sé qué, no sé qué... Y yo... Y la otra es que en el sueño de una noche de verano... Eh... Un crío se puso a leer el... Porque ponía... El sueño de una noche de verano. De William Shakespeare. Adaptación de Alki y la teatro, tal cosa. Y entonces se pone a leer el crimen... William... William Shakespeare? ¿Quién es? Un tal... Súper gracioso, súper pequeño... En plan... Y eso lo incorporaste a la obra, ¿no? No, no lo incorporé... No, pero no podría haber hecho, pero es súper chula. Es como... A mí me gustó bastante. Y para hacerla con crío es súper dinámica, súper divertida. Y, coño, con crío con seis años. Ahí he aprendido quién es William Shakespeare, la obra... Obviamente, adaptada. Muy, muy adaptada, pero... Está muy bien. Está muy bien. Está muy... A mí esa obra me gustó mucho. El principito es línea dura para niños, eh. Sí. También te digo. La cría, ya te digo, la cría cada día que ensayábamos, cuando llegábamos a ese momento, lloraba. El principito, fíjate, es un libro que tengo en castellano, en italiano, en gallego. Al final he ido comprándolo en todos los idiomas. No lo colecciono, pero al final sí que me he encontrado con una mini colección del principito. Es que donde vayas, está. O sea... Yo no me lo he leído. O sea, tengo que ser súper sincero. Pues yo tengo una obra, si quieres te la paso y te la voy a leer. Luego la pasé esperando. Te voy a decir, te lo veo, es verdad. Vale. Pasemos ya al plato fuerte. Ay, creo que tengo que pasarte la de... La que me ha mandado. No me la pases, la pones ahora, no te preocupes. Vale. ¿Tú la has escuchado? Sí. Pues ya está. Vale. Lo que te hemos contado antes, Sofía. ¿Contentamos con ciertas personas de tu entorno, o no, para que te hagan preguntas? Qué miedo. No. Miedo de ninguno, que son preguntas... Yo creo que te van a gustar. Y... Vamos a buscar la razón. ¿Con cuál empezamos? Eh... ¿Empezamos con las que me mando a tu taller? Pues yo empiezo con las que tengo aquí. Venga, empiezo con las que tengo aquí. Venga, empiezo con las que tengo ahí. Y yo en esta estoy... Bien. Vamos allá. Bueno, Marta, que se escuche bien. Hola, soy Eva Torres y tengo una pregunta para Sofía Eiroa. Bueno, Sofía y yo nos conocemos desde hace muchísimos años y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas no hace mucho en una historia libre. Donde, por cierto, Alfonso colaboró en esta producción de la ESAD haciendo una sustitución que se aprendió prácticamente en unas semanas. Eh... Hizo un trabajo magistral. Alfonso, aprovecho para agradecerte de nuevo aquí públicamente tu trabajo y ese acto de generosidad tan grande que tuviste con nosotros. Por eso estoy yo aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Yo siempre te da la curiosidad de saber cuál es la fuente de tu inspiración como dramaturga. ¿Qué es lo que realmente te empuja a contar una historia? Un saludo para todos y muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias también a Eva Torres, se lo dije ayer. Pero sí que es verdad que yo trabajar, tener la oportunidad de trabajar contigo y con Eva Torres y no cogerla hubiera sido de loco. Entonces, de verdad, gracias también a vosotras todos. Siempre que pueda lo haré. Un favor maravilloso y Eva es genial. Como actriz, maravillosa, pero también como directora, como lo que ella quiera. La conozco desde que teníamos 18 años y hemos dado muchas vueltas. Ella estuvo unos años viviendo en Estados Unidos, nunca perdimos el contacto. Vamos, trabajar con ella es un lujo siempre. Hay historias que hay que contar, hay historias que merecen la pena contarlas. Y luego hay veces que tienes la historia pero no te ves capaz. Yo tengo una historia dándome vueltas dos años y no he sido capaz de escribirla todavía. Bueno, está ahí en algún momento. Es la historia de, no sé si os acordáis, Samuel Luz, el chaval que se cargaron en Coruña. Mataron a un chico en Coruña de una paliza de la salida de una discoteca. Me suena. Parece que por el hecho de ser gay. Me suena un montón. O sea, la palabra fue maricón y empezaron a pegarle y él dijo, maricón, ¿de qué? Empezaron a pegarle sin venir a cuento. Yo esa historia necesito contarla porque yo vivía en esa calle. La casa de mis abuelos está en esa calle. Entonces para mí es algo como surreal, ¿no? El que eso pueda pasar hoy en día en un sitio tan conocido, tan querido, tan bonito para mí. Porque es una calle que da a la playa. O sea, es un sitio precioso. ¿Cómo puede pasar eso ahí? Y yo necesito contarlo, pero no he sido capaz en dos años. Ahora saldrá el juicio. Bueno, pues a lo mejor a través del juicio soy capaz de volver sobre esa historia. No sé de dónde saco la inspiración. Hay historias así que digo, es que esto hay que contarlo. Y otras veces pues me dedico a versionar historias que me gustan. Normalmente soy muy vaga, trabajo por encargos. Me lo encargas, lo hago. Pero si no, así de ponerme yo, no sé. Joder. Muy bien, muy bien. Pues ya está, ya has respondido la primera. Me encanta, me encanta. Me estoy pensando, tío. No sé si quiero que se escuche en tu móvil. Tu móvil se escuche mucho mejor que el mío. Vale. Que el mío ya tiene el altavoz un poco reventado. ¿Cuál pongo ahora? La primera que me pasaste ayer. Si me tienes que mandar tú alguna... La primera que me pasaste ayer. Vale, la primera. Te la vuelvo a pasar si quieres. No la tienes, ¿no? Sí, sí. Pues ya está. Venga. Exactamente. Voy allá. Tiene cara de malo. Hola, soy José Miguel Blanco, ex alumno de Sofía Iroa y tengo dos preguntas para ella. Y la primera es, como docente, ¿crees que hay que empujar al alumnado y futuro artista a tener una visión analítica y crítica con su entorno? ¿O consideras que como pedagoga estarías adoctrinándolo? Y la segunda es, ¿crees que las asignaturas y guías didácticas que se presentan actualmente en las escuelas de arte dramático se tienen en cuenta este aspecto? Nada más. Te quiero mucho. Soy tu admirador. Y yo la tuya, pero vaya pedazo de preguntas que me has hecho, cabrón. Sí, la verdad es que fue lo que pensé yo también. Vale, yo no adoctrino a mis alumnos porque mis alumnos tienen pensamiento crítico. Ya están. Si vienen, vienen adoctrinados de casa. ¿Sabes lo que te digo? Son mayores de edad y yo creo que si son gente que razona, que piensa, que está ahí por decisión propia, ¿qué les voy a adoctrinar yo? No condiciono nada. Ahora bien, sí creo que hay que tener ese pensamiento crítico y que hay que trabajarlo y sí que habría que meter en guías didácticas quizá más obras de ese estilo. El problema es que vamos muy justos de tiempo, muy muy justos de tiempo, y más en las asignaturas teórico-prácticas de la escuela, que son muy poquitas a lo largo del curso. Ahora hay un nuevo decreto, se ha aprobado un nuevo decreto, no sé si lo habéis visto, y va a haber una literatura contemporánea en tercero. Ay, qué bien. Un tercer curso para todos los recorridos. Bueno, pues me parece fundamental. Claro. Porque yo meto literatura contemporánea en dramaturgia, porque en literatura tengo que hacer un recorrido desde Grecia hasta la actualidad, no me da la vida para más. Claro, claro. Entonces sí creo que es necesario y sí que me gustaría que los montajes de la escuela fueran más combativos en ese sentido, estuvieran más conectados con la sociedad, buscando una conciencia social, crítica, política, lo que queráis. Pero no da tiempo a todo, no siempre da tiempo a todo, desde las guías docentes. Entonces a lo mejor tenéis que ser vosotros los que toméis eso como testigos. Bueno, sabéis que el año pasado un concejal de Vox del Ayuntamiento de Murcia dijo que la Escuela de Arte Dramático era un nido de rojos donde adoctrinábamos muchísimo. Sí. Ojalá tuviéramos tiempo para eso, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Así que lo dijo. No creo que sea verdad. Y es más, creo que mis alumnos no son susceptibles de ser adoctrinados porque son mayores. Claro. Sería tratarlos como niños, ¿no? Pensar que yo puedo condicionar tu forma de pensar. Lo que sí creo es que podemos entre todos hacer un mundo mejor, aunque sea a través del teatro. Vamos a trabajar eso también, ¿no? Muy bien. Muy buena respuesta, la verdad. Muy bien. Bueno, pues por la siguiente pregunta que la otra que le mandaste. Están poniendo cada vez más difíciles, amigos. Nada, tranquilos. Se irán poniendo más fáciles. Eh... Tan... El azul. Mi color favorito es el azul. La tenemos. Hola, Sofía. Soy Fulgencio. Eh... Eh... Bueno, no sé si es una pregunta o es simplemente hacerte un... Eh... Provocarte para que hagas una... una propuesta. Tú que tienes una especial magia para la lectura de los textos dramáticos en ese proceso que los lleva del... del papel al escenario, ese proceso dramatúrgico, yo te... te preguntaría dos autores del siglo XX, dos autores españoles del siglo XX, si te puedes alejar de los tópicos mejor, y otros dos autores del siglo XXI. Bueno, un saludo a todos. Gracias. A Fulgencio hemos hecho una labor de investigación que no tenía su número ni nada, ¿no? Lo que pasa es que sabía que soy muy amigo... Sí, sí que lo somos. Y entonces dije, pues voy a investigar ahí a ver si puedo conseguirlo. Y es uno de los grandes autores de Murcia, o sea, tenéis que leerlo. Hablando de conciencia crítica social, Fulgencio solamente escribe sobre las cosas que duelen realmente, ¿no? Sobre inmigración, sobre malos tratos, sobre violencia de género, sobre prostitución, sobre abuso a la infancia, o sea, realmente es duro leerlo, pero es muy necesario también. Dos autores del siglo XX español y dos del XXI. Bueno, pues mira, Alfonso Sastre, por alusiones, el trabajo final de estudios de José Miblanco fue sobre él, y me ha venido así por eso, supongo. No sé, del siglo XX, Benavente, por ejemplo, creo que lo leemos poco. Sí. Jacinto Benavente lo leemos poco. Pensabais que iba a decir García Lorca, ¿eh? Yo no lo he pensado porque te he dicho que te salieras de los tópicos. Me salió de los tópicos, sí. Y del siglo XXI, sabéis que me gusta mucho Mallorca, Juan Mallorca me gusta mucho. Y últimamente me gusta mucho también Sanzol, Alfredo Sanzol, que vino a Murcia la semana pasada y estuvo muy bien, habló muy bien de teatro. Pero me gusta mucho Ramón también, siglo XXI, me gusta mucho, no sé, yo qué sé. No te preocupes, ¿no tienes más? Sí. Es por no enfadarme con ninguno. Bueno, quería decir alguna mujer, pero por no enfadarme con ninguna no voy a decir ninguna. Pues ya está, estupendo. Muy bien. Genial, genial. Porque si luego dices una, la otra no lo sabes, es más complicado. Vale. Bueno, pues yo ahora también tengo... Pásame la si quieres y la pongo con mi mujer. Venga, sí, te voy a pasar y así la pongo con tu mujer. Esta es una pregunta de una alumna de la escuela, porque también quería coger alumnos que estén ahora en la escuela. Ajá. Y que, pues te preguntaron un poco sobre lo que piensas, sobre teatro o literatura, ¿vale? Ya la tienes. Venga, a ver. Te voy pasando también la otra mientras. Ah, vale, que ha ido. Ok. Hola, Sofía. ¿Crees que de hace diez años ahora el circuito de cultura, en concreto de teatro en Murcia, ha evolucionado o mejorado? Un saludo, un abrazo. Pues si no la conoces, es Claudia, de tercero E, de musical, que te tiene... De musical. Claudia se cambió de recorrido, además. Estuvo en texto y el año pasado se metió a musical con nosotros. Porque no son compartimentos estancos, ¿veis? Se puede... Claro, claro. Eh, vamos a ver, es una pregunta con trampa. ¿Ha evolucionado o ha involucionado? Pues es que no se puede hablar así en general de una tendencia. En Murcia capital, en Murcia ciudad, yo creo que hemos ido a mejor. Antes había un monopolio del Teatro Romea con un gusto muy concreto de su director, eh, y una serie de obras que eran quizá para un público más mayor, más burgués, más acomodado, y había muy poca elección posible. Era Sota Caballo Rey, siempre lo mismo. Creo que hemos salido ganando en Murcia capital. Ahora mismo hay días que no sabes qué ir a ver porque hay demasiadas cosas, eh. O sea, pecamos de lo contrario. Hay semanas que te coincide todo. Y no hay sueldo que aguante el ir tanto a un teatro, eh. Entonces, hay veces que no se puede. Pero tenemos el Centro Párraga, tenemos el Romea, tenemos el Circo. Son tres espacios buenísimos, aparte de todo lo que hay después, ¿no? No tan comercial. Pero luego por ayuntamientos y en lo que es la red regional, pues hay de todo. Y lo que se echa de menos es que los programadores y que los concejales de cultura de los ayuntamientos no estén formados en esto. Porque al final cambian a dedo por el partido político que toque. Y no por sus cualidades como profesionales del sector. Y eso se echa mucho de menos, eh. El que tú vayas con una obra de, no sé, con un caso real, eh. De Chekhov a un ayuntamiento de un pueblo de Murcia. Y te digan, pues es de reír. Es al de risa. Va a venir el autor. ¿Sabes? Es como... Eso ha pasado. Pregúntaselo a Fulgencio si pasa, no pasa. Va a venir el autor. Va a venir el autor. Es de reírse, ¿no? A la gente le gustan las de risa. No, va a venir. Pues a lo mejor hay que pensarlo un poquito más, ¿no? Yo no... No me quejaría del panorama de la región. Creo que es bueno. Creo que hay grandes grupos. Yo también creo que es muy bueno. Es muy bueno. Pero siempre se puede ir a mejor. Claro, sí. Hay que pensar a mejor. Sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que la región de Murcia... O sea, que Murcia y la región de Murcia es muy rica en teatro. Sí, sí. Porque pensar una cosa. Tenemos una clara desventaja con respecto al resto. Y es que somos uniprovinciales. Claro, por eso. O sea, el circuito en Murcia es pequeño porque es que no es el circuito en Andalucía. Que tienes ahí para recorrerte kilómetros y kilómetros y provincias, ¿no? Entonces, lo que es una desventaja, en principio, que es la capacidad limitada que tenemos. Luego, si lo pensáis, hay muchísimos teatros preciosos en Lorca, en Jumilla, en Yecla. O sea, hay teatros en todas partes, ¿no? Y hay público. Entonces, es para estar orgullosos, realmente. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, claro, que te haces un circuito y es muy limitado. Claro. Bueno, pues, ponle la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Es la última ya esta? Sí, esta es la última. Venga, la última, Sofía. Esta es la que me han mandado, que íbamos subiendo para el sensor. Todas te llenan, la última te mata, ¿no? Me ha llegado la última hora. Y me ha hecho muchas gracias. Vamos a verla. Hola, me llamo Tirso y tengo una pregunta para Sofía Iroa. Hola, Sofía. Antes, quiero que te pongas en situación. Te encuentras en la Grecia peninsular, es un suponer, es la Argólida, es un día de junio, caluroso, atardece, comienza a refrescar y te diriges hacia el Teatro de Pidauro, con un tequila en la mano, para presenciar una representación. Tequila es muy griego, clásico. ¿Qué obra de Alfonso Paso te gustaría ver? Qué bueno. De Alfonso Paso, sí, la de Educar a un sinvergüenza, ¿cómo se llama esta? No sé qué a un sinvergüenza, sí. Esa, esa. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí, a ver. Bueno, esta es la pregunta de Tirso. Educar a un sinvergüenza. Creo que sí, se llama así. Que yo no sé cuál es. No sé qué a un sinvergüenza, es una de las más conocidas. No, no, no. Son todas muy parecidas, la verdad. Me ha preguntado usted, ¿pero la hago de coña o seria? No, no, la ha hecho seria. La ha hecho seria, seguro. Esto para él es seria, sí. Seguro, seguro, seguro. Imagínate la de coña, cómo hubiera sido. Me enseñaron sinvergüenza. Me enseñaron sinvergüenza. Esa. Vale. Pues Sofía, ahora viene una parte del podcast en la que tienes que responder una pregunta que el anterior invitado ha hecho. Me he olvidado. Claro. Yo tengo que hacer una para que venga. Claro, esa es la cosa. O sea, el anterior invitado que fue Vicente Hernández, Vicen, hizo una pregunta sin saber. Vicen. 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 ¿Por qué? ¿Pues toca la batería? No. No, es de sorpresa. Ah, vale, Vicen, vale. Sí, Vicen. Sí, Vicen. Claro, él sin saber que tú ibas a venir, hizo una pregunta. Al aire. Al aire. Al aire. Y creo que me la guardé, pero si no... Está aquí en el segundo. Creo que me la guardé aquí. Si no... Y ahora tú tendrás que hacer una pregunta para el siguiente invitado o invitada que no sabes quién es. Claro. Lo diremos cuando acabemos de grabar. Exactamente. Vale. Vale. La he buscado porque tiene que estar aquí. Oye, una sombrillita para el próximo que venga. La verdad es que sí. Es que normal no grabamos por la mañana, pero es verdad que el escenario a José y a mí nos ha encantado, ¿eh? Sí. Me ha gustado mucho. A ver, es que no llérate por aquí. Sí, además. ¿Qué? Estamos buscando, compañeros. Ahí. Ahí. Ahí está la pregunta. Ahí está. Aquí está la pregunta. ¿Ves? Venga. Aquí está la pregunta. ¿Ves? Venga Ahora recuerda bien que te digo una cosa Esta es la pregunta Vale Esta es la pregunta Una es ¿Cuál es la forma? Perdón Invitado, invitada, invitade Cosa que venga la próxima vez ¿Cómo monetizar Esta carrera Arte dramático ¿Cuál es la forma más fácil o la más liviana De monetizar esto? Bueno, inicial no me refiero a Los 120, los 150 que se cobran por bolo Me refiero a Llegar a fin de mes y pagarte el alquiler El agua, la luz A vivir de esto ¿Cuál es la forma más Fácil, liviana De vivir de esto Y ¿Cómo te ha afectado En tu vida A nivel económico Poder estudiar esto? Esa es la pregunta No sé cuál es la forma más fácil Lo más fácil es la prostitución No sé cuál es la forma más fácil De monetizar esto No soy la persona adecuada Para esta pregunta Porque yo siempre Siempre he sido la minoría No silenciosa Yo siempre he sido pobre Y la forma más fácil de monetizarlo Es jugar al euro millones Como yo Todas las semanas Pues si acaso No sé Creo que si esa es la intención Vamos mal Vivir de esto Sí Pero Si estás pensando en Comprarte una casa Pagar la luz El agua Tener una familia Quizá No sea El camino Ahora mismo Hay que Pasar unos años De inestabilidad Para poder llegar Eso es así Entonces No lo sé La publicidad Me imagino Que es lo más sencillo Lo que pasa es que en publicidad Si quieres ser actor Luego te quemas Pero como monetizar Realmente la publicidad Se paga muy bien Y a ti Claro Tú Bueno Si que eres actriz Porque dijiste Que estuviste en el teatro Sí Claro La segunda pregunta ¿Cómo te ha afectado a ti Económicamente? Económicamente Yo A ver Ella estudió una carrera Por eso Sí Estudié una carrera Pero con mi verdad Igual Yo cuando estudié Filología hispánica Yo el día que fui a matricularme El secretario de la facultad No me cogió la matrícula Después de una cola Increíble Y me dijo Con esa nota media que tienes Y tal ¿Para qué te vas a morir de hambre? Entonces Fue como ¿Qué me estás contando? No lo conocía de nada En ese momento al secretario Y me dijo Mira Vamos a hacer una cosa Te lo piensas Vas a tu casa Y te lo piensas Y mañana vienes Y no te esperas la cola Y tú si quieres matricularte De filología hispánica Yo te matriculo Pero piénsatelo una noche más ¿Pero por qué? Porque tú no Porque decía que no tenía salida profesional Pero porque tu nota media Era muy alta Era muy alta Y yo podía estudiar lo que quisiera Y entonces me dijo ¿Cómo te vas a meter en eso? De hecho me dijo Si haces filología inglesa Tienes muchas más posibilidades De hacer algo En ese momento se llevaba más La filología inglesa Y ahora también Creo yo Y entonces yo me fui a mi casa Yo estaba convencidísima De lo que quería hacer Volví al día siguiente Me matriculé Y años después Dando clase yo En la facultad de letras Lo conocí más Porque era el secretario De la facultad Antonio Labaña Y nos hicimos amigos Y bueno Y lo conocíamos Mucho más que en ese momento Y su hija quiso hacer Bellas Artes Y me dijo Va a hacer Bellas Artes Y va a hacer lo que ella quiera Porque me he dado cuenta De que si te gusta Sales Porque él fue el que me dijo No tienes ninguna salida profesional Claro Entonces yo creo que monetizar Hacer lo que a uno le gusta Lo que es su pasión Es que al final Tienes que salir Por algún sitio Quizá Si lo que buscas Realmente es estabilidad ya Pues preparaos una posición Queridos Que también podéis Eso es más seguro Pero si no Acaba saliendo Claro que sí Joder Muy bien Qué buena respuesta Me ha dado Una respuesta muy chula Sí, sí De verdad Hacer lo que a uno le gusta Nunca puede ser una mala opción Tiene que ser la única opción O sea Pensar Todo el mundo tiene lunes Y días malos Pero pensar lo que tiene que suponer Trabajar en algo que no te gusta Todos los días Haberte dedicado Porque es algo que te da muchísimo dinero A algo que te horroriza Todos los días Eso tiene que ser terrible Eso no está pagado ¿No? Vamos a darle la vuelta Quiero decir Pensarlo así Es que vamos No puedo estar más de acuerdo Sinceramente Un aplauso Ahora sí Vale Sofía Por nuestra parte Ya estaría todo Muchísimas gracias De verdad Por haber venido Es un placer Vamos Inmenso Y ahora ya llega El momento Que es tuyo Es decir Ahora tú Tienes que lanzar Una pregunta Para el próximo invitado O invitada Que venga Como no sabes quién es Haz la pregunta Que a ti te dé la gana Y el invitado Cuando venga La semana que viene Contestará Y te pasaremos El clip O el video entero Que lo escuches Y veas la respuesta Vale Genial Mira ahí A la cámara ¿Tu invitada Está ahí O tu invitado? Hola Invitado Invitada Invitade ¿Qué haces aquí? Eso es lo primero ¿Por qué has venido? ¿Cómo te han engañado? No Vamos a cambiar un poco Un poco el tercio Una canción favorita ¿Cuál es tu canción favorita? Y ¿En qué obra de teatro La pondrías? De banda sonora Wow Muy chula Muy chula Muy bien ¿Vale? Estupendo Estupendo Sí pues Oye me gusta Cada invitado Es súper curioso Cada invitado que viene Nos dice Nos propone algo nuevo Y es como A mí me gustaría Preguntarle ya A todos los invitados Canción favorita Y en qué obra de teatro La pondrías Como banda sonora Se pone Se pone por supuesto No sé Aquí vamos subiendo Todo lo que te lo que hagan Es difícil Elegir una canción Es difícil Y es muy guay Porque además Viene también A lo que estuvimos hablando Con Samuel Berenguer Que le dijo Vicente Rodó Que cada escena De cada obra de teatro Tiene una banda sonora Sí sí Aunque no sea musical Entonces eso a mí Como que me Está muy guay Muy guay Muy Stanislaski También que tenga su banda sonora Sí guay Tu ruidito de fondo Sí El latido del corazón Del que hablábamos Todo Chicos muchísimas gracias No lo he pasado mal Sabéis que Yo soy tímida No voy a decir Que lo he pasado fenomenal Lo he disfrutado muchísimo Porque soy muy tímida Pero me lo habéis hecho muy fácil Ha sido agradable Y para mí Ha sido un honor Para nosotros más todavía Para nosotros más todavía Y ahora ya sí que llega Tu momento también Porque el podcast Se despide contigo Es decir Ahí tienes la cámara Ahí tienes tu micrófono El podcast se termina Con el mensaje Que tú quieres lanzar Hay una cerrona nueva En cada curva Hay una cerrona nueva Yo pensé que ya habíamos terminado Estaba dando las gracias Joder Una frase Con lo que tú digas Se termina Con lo que tú digas Terminamos Dejamos de grabar Nos vemos en los bares Y en los teatros Queridos